Alineación confirmada de la selección. Tus primicias, lo que tú quieres. Piensa que nosotros no sabemos. Ya desperté, ya estamos. Se lo dejo, se lo dejo a Marcelo. Eso, ahora sí, una noticia buena. Voy concha a tu madre. Se cagó en toda tu mierda. A ver, la Padula Rivera como delanteros. López, ah, los carrilleros van a ser López y Polo, ok. Medio, Cartagena, Quispe y Tapia. Y de tres a él, la línea de tres, Kalen, Zambrano, Arau. Y bueno, Galen, sé que es indiscutible su lado. Yo quiero saber la opinión de Daniel. A ver, déjame ver eso. ¿Qué opinas de la formación? Por favor, que hable el experto en fútbol, Daniel. Parece que la formación es una, dos, cinco, tres. Si no mal me equivoco. Se lee de Alarquero para arriba. A ver otra vez. Ah, ok. Me parece que la selección es un 3-5-2. Bien, va bien, va bien. Muy bien, ¿va bien? Sí, va bien. ¡Echase mal! He aprendido, he aprendido. He aprendido. Bueno, parece que aquí vemos un 3-5-2. Este, de Arquero, inigualable, Galece. Dice mi estimado compañero. ¿Dónde juega Galece? ¿Dónde juega Galece? Ah, bueno, obviamente Galece juega en el Club de los Cuervos. Y bueno, y también nos encontramos acá a Zambrano y a Galece y a Cartagena, que están ahorita en el Club de los Persas, FC. Pero bueno, eso es algo muy aparte del partido inicial del día de hoy, que hoy día batallamos contra Uruguay. ¡Ah, eso es mal! ¡No se levanten! ¡Para Uruguay! ¡Para Uruguay! Bueno, aquí nos encontramos en 3-5-2. Y parece que la selección va a venir con un buen partido, mi estimado Humberto. ¿Y a cuánto queda, Daniel? Yo estoy aquí, pues bueno, yo confío mucho en Galece. Así que aquí en nuestro partido vamos a luchar. Era hoy, Ramón. Era hoy. Era hoy Ramón Apuicea, si Galece se va a tapar unos dos golesecitos, mira, te apuesto que el gol que va a meter Cartagena, Cartagena va a meter un gol y lo va a meter, lo va a tirar dos versus uno y va a ser tiro de cancha, así te lo digo, yo. ¿Tiro de cancha? Tiro de esquina, discúlpame, mi estimado... Ah, ok, de cabeza dices. Eh, no, 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 va a tirar un centro, así. ¿Quién, Cartagena? Y va a doblar, Cartagena. Ah, gol olímpico dices. Gol olímpico. No, no, y no tan olímpico porque aquí mis estimados extraterrestres me están diciendo de que, de casualidad, un paraguayo va a tirar cabecita para arriba, pero le va a caer el gol, así que va a ser un autogol. A los Sina. Ok, 1-0 entonces, Kale. Eh, no, 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 porque después el otro gol es de... de Avíncula. Dime qué Avíncula está, por favor. No, no está, no está otro. Está de... del otro gol es... muéstrame la ficha. No, no, no te voy a mostrar. Concha tu madre. Bueno, parece que el otro gol es de... El niño de cara bonita, el nuevo que ha salido. Ah, Sony. Es ese sí, ¿no? Sony, obviamente. Dime que se llama Sony, no me estás mintiendo, concha tu hija. O sea, Sony es que entra, entra de suplente, entra a la cancha y me te voy. Ah, ok. Sony no está. Este. Fosati, pues, Fosati. ¿Quién sí está, pues? Mi estimado Marcelo sabe. Fosati está. No, ya no te voy a creer. Este. Ya no te voy a creer, mi chico, porque ustedes me están intentando... O tú te estás burlando de mí, productor. Tú te estás burlando de mí, tú me estás dando una ficha técnica mal. Porque mira, aquí, 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 mira. Aquí. No, puta, está apareciendo. Mira, aquí, aquí tú me estás dando la ficha técnica. Y aquí me sale que el niño que era bonito sale. Luego que sale a vínculo. ¿Por qué me estás intentando hacer en ridículo para ese Alonso? Yo sé mucho de fútbol, ¿ah? Yo sé más de fútbol que usted. ¿Vale? Quiero que quede claro. Bueno, le va a dar pase a Marcelo para que pueda hablar que se está volviendo más negro que a vínculo. No, dale el pase, chico, dale el pase. Ya, Marcelo, ¿cuándo queda? Tú que sí sabes. ¿Qué se parece a mi tío Godos? No tengo nada que decir. Daniel, un experto de fútbol ha dicho todo. Ahí está. Ahí está, nada más. Ahí queda. Ya está. No tengo nada más que decir, ¿verdad? Ya ves. Mira, mira, mi Marcelo ya parece el tío Godos. Y si quien no sabe quién es el tío Godos, que lo busque en internet. Porque yo sí conozco. Es mi término, hermano. Y cómo olvidar al... ¿Puedes? Ya fuera como yo terminando. Creo que sí, de verdad, se hace un tema paranormal. Así, con las cosas. Claro, justamente le estaba contando a Marcelo esa vez que cuando estaba con una chica y no se me paró normal. Entonces tenía un problema paranormal. Pero bueno, sí, me gustaría esa idea. Pero que se vea un poquito, pues, Marcelo. Tampoco es tan oscuro. Claro, claro. Estamos en temas paranormales, no que te veas negro. Dame luz, papá. Dame luz, tía Juana. Así hace mi exo. La madre. Bueno, chicos. En otros temas. En otros temas. En temas menos incómodos. En temas menos... Ya no hay noticias, papi. ¿Tú crees que ya no me ha leído la posta? ¿Tú crees que ya no me ha leído la posta, chicos? El último tema que tenemos para hablar. ¿Entendés? Que bueno, nada, chicos. Me alegro de que hayan visto. Mucha suerte para Perú. Mucha suerte para Paraguay. Espero que en algún momento nos meta... No, para Paraguay no. Para Perú no, man. No, nos meta el autogol que yo te estoy diciendo. Ah, ok. Ok. Pero déjame, déjame. Dame luz, tía Juana. Dame luz. Sé que no es tía Juana. Tengo que es tía Carmen. Y pues eso, chicos. No sé dónde está Marcelo. Marcelo parece que se ha acobrecido. Se ha vuelto más claro que el agua. Pero espero que esté por ahí y que no se haya ido al baño y no se haya dicho algo. Pero eso, gente. Un saludo. Oh, Marcelo. ¿Dónde está? No me asusté. A ver, Dominicana, por favor. No puede decir las últimas palabras para que despedida el video. ¿Qué tal? ¿Qué te vas? ¿Qué te viene? Y nos sigan en las redes sociales como son Light TV. Así que muchas gracias. Sigan viendo. Muchas gracias. Bye. Pero te faltó el... Sigan viendo, gente. Chao, gente. Cuídense. Sigan viendo. No estoy pidiendo música. Oh, mano. Quita esa huevada. Sigan viendo, chicos. Sigan viendo. Miren. Sigan viendo. Sigan viendo. Aquí tenemos un poco de maracuya con corazón. Sigan viendo. Oye, sácame el aire. Sigan viendo. Gracias.